La mirada transparente de hoy la centramos en una de las columnas que son básicas en el cristianismo. La subraya con fuerza el evangelista San Juan en su primera carta. No amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Jesucristo lo dice también en el Evangelio del quinto domingo de Pascua. Yo soy la verdadera vida y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca. Ser cristianos conlleva no sólo palabras y sentimientos, no sólo oraciones y devociones, sino sobre todo y especialmente obras y frutos. Jesucristo nos pide que no amemos con los labios, sino con el corazón. Nos pide que seamos testigos de su resurrección en el mundo, no con grandes discursos, sino con hermosos testimonios. El mundo escucha más el lenguaje de las obras que la belleza de las palabras. Es la hora, por tanto, de la acción. Es la hora del testimonio. Son las obras las que refrendan nuestros sentimientos.